... Esta jornada es el turno de la Biblioteca Enflitiana que nos hablará de la formación en la Biblioteca Universitaria de las Palmas de Gran Canaria La ponencia estará a cargo de nuestra directora, María Carmen Martín Marechal de Rita Luisa Pérez Gadea, que se está peleando ahí Bibliotecaria Jefa de la Sección de Desarrollo Organizativo y Responsable del Grupo de Formación y Alfonso Canella Pietro, que es el Bibliotecario Jefe de Electrónica y Telecomunicación de Informática, Matemáticas y de Teleformación, miembro del Grupo de Formación María Carmen es directora desde el año 2008 y tras haber pasado por todos y cada uno de los puestos y escalas profesionales de la misma tiene un papel activo dentro de Revium en estos momentos forma parte del grupo de trabajo que ha desarrollado y hace seguimiento del recientemente aprobado quinto plan estratégico y también forma parte del grupo de trabajo que desarrollará la línea estratégica donde estamos dedicada a la biblioteca como agente estratégico para el impulso de la ciencia abierta y coordina el grupo de trabajo de repositorio además forma parte del grupo promotor de Bibliotecas Canarias por la Igualdad y representando a Revium forma parte de la Comisión Asesora de Igualdad y Bibliotecas del Consejo de Cooperación Bibliotecaria y de sus dos comités, Visibilidad Catalogos y Recomendaciones por otro lado, nuestra compañera, Rita, es licenciada en la Organización Hispánica por la Universidad de la Espana de Gran Canaria desde el año 2000 trabaja en la biblioteca universitaria pasando por distintas bibliotecas temáticas y servicios entrevistados actualmente es bibliotecaria jefa de la sección de desarrollo organizativo y responsable del grupo de formación Y por último, pero no menos importante, por supuesto Alfonso Carella, que lleva 30 años por nosotros ha desempeñado su trabajo en distintas bibliotecas de la universidad como veterinaria, ingeniería y teleformación participó en la puesta armada en marcha del bachismo universitario y ha impartido curso dentro del plan de formación al profesorado así como en la escuela de doctorado pertenece al grupo de formación desde sus intereses comienzos y actualmente es el responsable de la biblioteca de informática y matemáticas y la de electrónica y telecomunicaciones Adelante A ver, comentar como en el caso de la laguna que la comunicación la hemos elaborado en grupo el grupo de formación pero nos ha tocado presentar a Alfonso y a mí y luego la parte de Mariana y Martín Va a comenzar Alfonso Buenas tardes a todas y a todos Desde la biblioteca universitaria vamos a hacer un repaso de cómo surge la formación a los usuarios en esta biblioteca tenemos que remontarnos al año 2000 cuando desde la biblioteca se detecta la necesidad de la formación a los alumnos por parte de nosotros ¿vale? y la importancia que la formación va a tener en los alumnos en el 2001 se crean unos grupos de mejora unos grupos de trabajo que eran cinco en concreto en aquella época que eran los ejes principales que en aquella época teníamos y entre los que figura el préstamo, la catalogación lo que era el diseño de la página web que era cuando se empezaba a introducir las nuevas tecnologías la biblioteca digital por supuesto que era el acceso a la base de datos y a los recursos electrónicos que empezaban a desarrollarse y por supuesto la formación de usuarios en ese año, en el 2001 desde el grupo de formación se formula una propuesta para intentar regular y unificar la formación de los usuarios no es hasta el año 2005 cuando la Comisión de la Biblioteca Universitaria de Coordinación de la Biblioteca Universitaria establece la obligatoriedad de que los alumnos de nuevo ingreso tuvieran una formación básica obligatoria en el 2006 se realizan las primeras jornadas de integración al ámbito universitario organizado por el Vicerrectorado de Planificación y Cálida en colaboración con los directores y decanos de las facultades y escuelas así como de la Biblioteca Universitaria organizar esas jornadas que se distribuyeron en cinco módulos y la Biblioteca Universitaria impartía uno de ellos eran módulos de dos horas de duración y el objetivo de esas jornadas era acercar al estudiante a los diversos servicios que la Universidad ofrecía lógicamente la Biblioteca era uno de los servicios y por eso nosotros estábamos presentes allí esto marca un hito puesto que a partir de aquí nos obliga por así decirlo a los bibliotecarios y bibliotecarías temáticas a trabajar en grupo y a empezar a generar contenidos y materiales para esa formación que ya se había establecido que tenía que ser obligatoria sobre todo a los alumnos de nuevo ingreso entre los materiales que se fueron desarrollando para apoyar esa formación básica pues eran dípticos o folletos sobre el acceso a bases de datos cómo funciona y acceder al catálogo y buscar información, etcétera a partir del 2006 entonces debido a estas jornadas de integración y a la unificación ya del trabajo realizado por las Bibliotecas temáticas empiezan a elaborarse nuevos contenidos y entre los que empezaron a desarrollar varios cursos en esta época empieza a existir la formación especializada también presencial y va dirigida principalmente a los alumnos de segundo y tercer ciclo al profesorado, al personal docente fundamentalmente también y algún que otro curso al personal de administración y servicio en el 2008 se crea el grupo de competencias informacionales cuyo objetivo principal era desarrollar en un entorno virtual la formación que se impartía en la biblioteca universitaria en el 2009 cuando ya con el espacio europeo de educación superior implantado y ante los retos que esto nos suponía pues se plantea desde la biblioteca universitaria el desarrollar y elaborar un programa de alfabetización informacional que en nuestro caso concreto desde la biblioteca universitaria lo llamamos RAIL cuyo acrónimo es el de recursos para la alfabetización informacional este programa intenta abarcar las cinco competencias que el programa ALFIN desarrollaba y empezamos a trabajar entonces en la elaboración de esos cursos de formación visual que es en el 2011-2012 cuando ponemos en marcha el primer curso de todo que era un curso de formación básica que se llama Aprende a usar tu biblioteca y este curso fue también el que marcó el hito para empezar a desarrollar el resto del curso que actualmente tenemos paralelamente algunos compañeros de bibliotecas temáticas participaban de manera regular en la formación reglada que se impartía en diversas titulaciones de esta diversidad y en algunas asignaturas compañeros y compañeras asistían y daban una formación específica sobre los conocimientos fundamentales de esa asignatura o materia en la que ellos participaban también desde la sección de comunicación de información en aquella época en conjunción con el grupo de trabajo empezamos a elaborar guías, tutoriales vídeos para apoyar el contenido y el desarrollo de esos cursos que empezamos a ofrecer es en el año 2013 creo cuando ya no solamente teníamos el Aprende a Usar tu biblioteca sino empezamos a ofrecer dentro del programa ALFI los dos primeros cursos dirigidos a estudiantes en un principio aunque estaba abierto a toda la comunidad universitaria dentro de lo que eran las habilidades informacionales en el 2012 se imparte por primera vez el curso de adquisición de habilidades en información nivel 1 al siguiente año implementamos el segundo nivel y estos dos cursos junto con el Aprende a Usar en la biblioteca y debido al éxito y al empuje que tenían esos cursos nos seguimos animando para desarrollar nuevos cursos de formación virtual es cuando ofertamos ya entonces en el curso académico 2013-2014 más de 13 cursos aparte de esos tres en los que las bibliotecas temáticas se vieron implicadas y empezaron a desarrollar los cursos que eran recursos de información especializada en un área temática con respecto es importante que a raíz de esto y del éxito que se vieron teniendo logramos que en el año 2013-2014 la universidad reconozca que los cursos ofertados por la biblioteca universitaria fueran reconocidos al menos con un crédito de libre configuración esto hace que la mayoría del alumnado se motive más y se apunte y se diga a revisar esos cursos empezamos a seguir trabajando con esos cursos y el PDI viendo el éxito que tenía la elaboración por parte de los alumnos hace que sean incluidos dentro del programa del plan de formación del PDI y una cosa también muy importante era que se otorgaban certificados ¿vale? a todos los participantes e incluso llegamos a incluir dentro del campo virtual y de los cursos lo que llamaban unas insignias que por haber superado ese curso después te lo podían descargar y poner en cualquier público o presumir de que estabas alfabetizado en el año 2016 2017 hemos puesto que la formación básica virtual aprende a usar tu biblioteca cambia de nombre y cambia un poco el contenido y pasa a denominarse conoce tu biblioteca y lo queremos destacar porque antes los cursos de formación básica virtual se desarrollaban en una época determinada ya eran dos o tres sesiones simplemente a lo largo de los primeros meses del año y aquí a partir de ese año ya logramos que sea desde septiembre a julio es decir durante todo el curso académico para que el alumno en el momento en que quisiera realizarlo lo pudiera hacer ¿no? siguen pasando empezamos a trabajar con más cursos detectamos nuevas necesidades y nuevas carencias es cuando empezamos a elaborar muchos más cursos entre los que destacamos pues el de gestión de referencias bibliográficas la elaboración de guía para tu TFT cómo evitar el plagio ¿vale? las competencias digitales en la gestión de información que era dedicado enfocado al personal de este investigador y era como el sustituto de la posición de habilidades informativas de los que estaba dedicado a los estudiantes de grado colaboramos en el año 2018 creo recordar dentro del proyecto de ASMUS ARROW que es un proyecto de la Comisión Europea en el que instituciones de educación superior se unen pues para mejorar el desarrollo de investigación en terceros países en este caso se hizo un proyecto de colaboración con la Universidad de Mongolia y hicimos lo que era el curso cómo evitar el plagio lo tuvimos que adaptar a la lengua de inglés e incluso impartir las partes que eran habladas en inglés fue un sobreesfuerzo para todo el equipo de formación sobre todo para aquellas que se dedicaban a impartirlo ya estamos en la década de los 20 coincide que llega la época del COVID entonces ya esas jornadas que dieron el punto de partida a la formación básica y presencial en cuanto en el 2006 eran las jornadas de integración al ámbito universitario ya esas jornadas se llamaban o se llaman ahora jornadas de acogida y se hacen de forma virtual a partir de aquí ya la formación presencial básica disminuye bastante y se decide que el aprende a usar tu biblioteca o conoce tu biblioteca se deja impartir presencialmente en la biblioteca y ya solamente se realiza a través del campo virtual aquí tenemos un gráfico sobre la evolución de cómo en los cinco últimos años o en los cuatro últimos años ha ido evolucionando tanto la formación básica como la especializada a nivel presencial y virtual y observamos cómo la presencial disminuye considerablemente y la virtual va tomando un auge y a partir de aquí pues ya seguirá mi compañera Ana se pide yo lo que voy a explicar ahora es la formación que tal y como se impacta hoy en día entonces voy a poner un vídeo para ver cómo se desarrollan los cursos vale los cursos hoy en día todos son perdón son virtuales hay de formación a la carta cuando nos piden hay una formación específica que se puede dar presencial pero no te voy a explicar sobre los virtuales y todo se desenvuelve a partir de aquí de la página web de la biblioteca y también del campo virtual de la universidad en general los cursos antes de que comience la prematrícula y ya la automatrícula empezamos a anunciarlo como noticia en la página web y a difundirlo por todas las redes sociales como las noticias el carrusel va avanzando también los mantenemos durante un tiempo aquí en esta zona de destacados de la biblioteca pero de todas formas siempre la formación ocupa un lugar importante aquí entre los servicios desde el primero como vimos con el programa RAIN se incluía no solo cursos sino también otros materiales de apoyo como pueden ser los tutoriales o la biblioguía que ahora lo veremos con un mal detenimiento esto es importante porque el utilizar estos materiales tanto los tutoriales como la biblioguía dentro de los contenidos de los cursos nos permite no tener que estar pendientes constantemente de las actualizaciones porque se actualizan digamos los tutoriales o la biblioguía y automáticamente se actualizan los contenidos en el curso ¿ya? ¿ya? vale tenemos un portal específico de la biblioguía que las hay por materia y por tipo las biblioguías son reutilizables tan abiertos que el contenido se puede volver a usar esta es la estructura de la guía y luego ya tenemos organizado por los cursos de formación para estudiantes y los del PDI en ambos casos la estructura de la información es similar está disponible la formación a la carta que se solicita por un formulario de solicitud es una formación que nos permite más estar en contacto directo con los usuarios y aquí tenemos información del curso de formación básica conoce tu biblioteca que es obligatorio para los estudiantes de nuevo ingreso que es en línea que está dirigido a que es obligatorio y bueno y que actualmente está disponible por prácticamente todo el año académico se explica aquí en qué consiste el curso y hay el enlace a la plataforma del campus virtual la incidia que comentaba Alfonso y otorga el curso y luego tenemos también para los estudiantes los cursos de formación especializada estos cursos tienen dos ediciones en cada año uno en el primer cuatrimestre y otro ya en el segundo cuatrimestre dos semanas antes del inicio se anuncia la automatrícula concedo en crédito y estos son los cursos actualmente que damos para estudiantes como buscar información guía para tu TFT que es uno que es bastante demandado y como evitar el plazo porque realmente es básico este curso aquí explicamos ya los objetivos los contenidos los responsables y la inscripción también en el enlace los cursos del PDI pues siguen más o menos la misma estructura aquí en la página web contamos para formación a la carta en el caso del PDI no tenemos la formación básica pero si tenemos la especializada también las dos sesiones la automatrícula la certificación y estos son los cursos actuales que ofrecemos hoy para al PDI esta ya es la plataforma del canto virtual este es mi perfil pero cada miembro de la comunidad cuando entra ve todos los cursos que tiene su perfil yo me lo encuentro así los cursos de estudiantes los cursos del PDI de los primeros semestres porque se van quedando ahí los cursos anteriores y aquí están los actuales que son los de biblioteca del año 23 en un semestre el entorno es Moodle es muy el habitual y como les decía pues el contenido está trabajado pero nos apoyamos mucho en las bibliotecas y tutoriales por todo un tutorial de YouTube del catálogo de la biblioteca en este año este curso que está abierto actualmente los cursos tienen todo un cuestionario en este caso por temas cada tema tiene su cuestionario pero tienen todo que es importante una cuesta de satisfacción que es lo que nos ayuda a ir mejorando los cursos este año por ejemplo hay 5.044 participantes en este curso básico pero porque se automatriculan automáticamente todos los alumnos de primero luego lo terminan sobre el orden de los 1.500 1.600 desde el curso ya hemos pasado a un curso de formación especializada de estudiantes pero que vean simplemente que la estructura es muy similar y también les quería dar bueno otro tutorial cuando ya va terminado la última semana del curso añadimos un pdf con el contenido total del curso para que se lo puedan descargar los alumnos es importante lo de los cuestionarios porque se autocorriven entonces facilitan por ejemplo este es un curso también en el que en cada edición se inscriben del orden de 300 y pico alumnos hay otros cursos que los profesores han optado por poner tareas entonces el mismo profesor es el que tiene que evaluar este ya es un curso de formación especializada en el pdf tiene otros aspectos pero esto es porque va dentro del plan de formación del pdf y tenemos que tener estas cosas tenemos también la encuesta de satisfacción y el contenido descargable vale a partir de aquí una vez que se termina pues ya viene la tarea de hacer los certificados pero en el caso del pdf y además se hace en forma automática se hagan ahí en el mismo curso y cada uno se lo descarga en los estudiantes lo estamos enviando todavía nosotros pero seguramente para la próxima edición ya los hagamos también ahí maricón maricón me está cedo aquí el turno y ya los dos minutos que me quedan sí pues tiene que hablar para que le den un problema sí comentarles que todo esto que han visto y lo mismo ocurrirá en la universidad en la universidad de la laguna el problema de las bibliotecas universitarias es conseguir insertar dentro de los proyectos docentes dentro de los datos de formación del pdi esa formación que impartimos vale porque aquí hemos visto que muchas veces la mayor parte de las ocasiones en las bibliotecas públicas en las bibliotecas municipales llegan buscando esa información que necesitan aquí también pero también tenemos muchísimos recursos de los que hablaba felicidad antes que son necesarios imprescindibles para el desarrollo de la carrera profesional de cada una de esas personas que se matriculan y cuando entran normalmente no son conscientes de todo lo que tienen y creen que San Google lo resuelve todo cuando no es real entonces esos años que ha estado detallando Alfonso han sido años de reuniones constantes y continuas con los equipos de gobierno sucesivos para que entendieran que esto había que normalizarlo de alguna forma afortunadamente estamos en ese punto en que lo hemos logrado después de años de intentarlo y ya todos los cursos de formación del pdi forman parte del plan de formación del pdi y todos los cursos que se imparten al alumnado que es el grado de doctorado forman parte de la propuesta formativa de la escuela de doctorado con lo cual esos dos frentes los tenemos bien ataditos y luego está la acreditación del propio alumnado del primer y segundo ciclo que como les concede ese crédito que necesitan también pues también participan pero han sido años duros hasta llegar a este punto y bueno y me toca hablar en esos dos minutos que ya llevo pasado del experto universitario en información y documentación también curso superior en información y documentación que ya vamos en este momento por la cuarta edición ¿por qué surge? bueno en primer lugar porque no sé si me oyen detrás no hace falta que coja el micrón no hace falta ahorita yo grito porque ya en el reglamento de la propia biblioteca universitaria teníamos un artículo que nos animaba a procurar y a colaborar en el desarrollo de las bibliotecas de Canarias precisamente por eso siempre hemos estado en disposición de colaborar con todas las bibliotecas asistiendo siempre con interés en asistir a todos los encuentros que se organizan de bibliotecas públicas municipales etcétera también estuvimos presentes hace poquito en el primer encuentro de bibliotecas que se celebró en Tenerife y Biomete creo que se llama así la iniciativa bueno pues por ahí empezamos ya a definir un objetivo que iba precisamente en esta línea y que seguimos manteniendo año tras año que es el de convertir a la biblioteca universitaria en un punto de encuentro e intercambio de conocimiento promoviendo la formación en el ámbito de la información y la documentación en archivo y potenciando la participación y colaboración eso es lo que llevamos haciendo aquí 10 años pero no empezamos hace 10 años esto tiene también un predecesor en un curso que se impartió previamente además se suma a esto el Intreta Vigranca antes de que naciera BID estaba a Vigranca en Gran Canaria que se acercó a la biblioteca universitaria precisamente para ver de qué manera podíamos colaborar para poner en marcha un curso de formación eso tuvo como lugar el curso que impactó en aquel momento Mariló Orihuela que era precisamente destinado a la adquisición de habilidades en información un curso gratuito evidentemente que se impactó al dirigido abierto a profesionales de nuestra isla en el año 2017 pues continúa esas reuniones con con Avigranca y ya empezamos a hablar de diseñar un programa formativo un programa más amplio que esos cursos de formación que también impartíamos a través de los cursos de extensión bibliotecaria que organizaba la propia universidad y empezamos a pensar pues eso en un título propio es verdad que este era el segundo intento que tenía la biblioteca universitaria de poner en marcha algo de estas características lo que pasa que en la primera ocasión quería ponerlo en forma de máster y no fructificó porque tenía unos precios evidentemente prohibitivos y no salió adelante después de numerosas reuniones pues decidimos que nos íbamos a tirar a la piscina y además aparece la posibilidad que la vi antes por aquí no sé si está de que una compañera que estaba cursando sus estudios en la UOC pues decidió hacer su trabajo a fin de grado sobre la implementación de un título propio de estas características y bueno pues mira muy bien pues a nos hacen el dafo y entonces ya vamos viendo de qué manera ya justificar el nacimiento de este título se define la prepuesta y ya se empiezan los trámites trámites que como todo lo que quieres poner en marcha que requiere certificaciones acreditaciones de la propia universidad estamos hablando de un título propio pues te tienes que ajustar al reglamento que es existente buscar los avales necesarios era un curso promovido desde la biblioteca con lo cual necesitábamos sí o sí el apoyo del profesorado porque no olvidemos que las actas las tiene que formar las tiene que firmar alguien que en este caso pertenezca al colectivo del PDI dentro de la universidad y bueno empezamos a colaborar con el IATEX en el diseño de esto de hecho la codirección académica del experto es compartida IATEX biblioteca universitaria el experto arranca en el año 2020 en la doble modalidad experto universitario en información y documentación y cursos superiores en información y documentación que se imparten de manera simultánea esas son las cuatro webs que hemos tenido hasta ahora que la información que facilitamos la vamos actualizando pero para diferenciar una edición de la otra lo que vamos haciendo es cambiando el color de la web la última edición la cuarta arrancó el pasado 16 de octubre de 2023 y estará impartiéndose hasta el próximo mes METEJOM cuando hablamos eso era algo que sí que teníamos claro con BID también en este sentido teníamos que dar cabida a los dos perfiles profesionales que había en la biblioteca de Canarias por un lado la gente que sí tenía una formación y por lo tanto tenía un grado un título etcétera y quienes no pero sí tenían conocimiento por la experiencia tan solo de los trabajos al frente de su perspectiva biblioteca o sea que permitimos la entrada de gente con un grado y gente que no tenía ni un grado ni una licenciatura pero sí tenía formación y experiencia unos entran por el curso superior y el resto por el experto universitario evidentemente ya lo veremos después la matrícula por el experto es considerablemente superior al alumnado que entra por el curso superior bueno las asignaturas después de muchas idas y venidas de estar intentando definir ese contenido son esas que ustedes ven ahí propiedad intelectual y derecho de autor el título abreviado con el título muy grande normas y estándares de catalogación ahí se tocan todas las ISB de las RDA etcétera la formación en competencias digitales que de aquí la profesora Felicida Campar gestión cultural de las organizaciones digitalización preservación y difusión del patrimonio marketing y social media calidad de los servicios arquitectura de la información en el entorno web y productos y servicios de tecnología es completamente online ahí tienen los que son 30 créditos un total de 750 50 dólares este es el elenco de profesores y esta es la manera de borrar mi foto pero se quedaba un poco fea en la imagen pero bueno hay profesionales evidentemente las imparten las asignaturas personal especializado en cada una de ellas ahí vemos a compañeras y compañeros de la biblioteca nacional que es la que imparten la asignatura de normas a Felicidad que ya la he nombrado la que imparten competencias digitales Javier Leiva marketing y social media Javier de la cueva propiedad intelectual y derechos de autor Julio Martínez productos y servicios bibliotecarios como compañero de la universidad Pedro Quiles que imparte gestión cultural Rocío Meneiro que va a impartir calidad de los servicios Víctor Macías que también es compañero de la universidad que imparte la de digitalización y luego dos profesores de nuestra universidad Zenón y Paco que está por allí que imparten arquitectura web realmente la presencia de Manuel Limea es simbólica en este elenco de profesores porque sí que es verdad que el reglamento exige que formemos parte del mismo pero realmente hacemos la introducción de la asignatura porque cogimos el mínimo hasta tenemos sobre todo yo cuando diría académicamente esto bien en estas tres ediciones la primera de la gráfica recoge el alumnado matriculado en las tres primeras ediciones y el alumnado que ha finalizado ¿vale? se han matriculado creo que alrededor de 147 personas de las que han finalizado 137 o sea que el resultado es bastante positivo aquí tenemos el número de estudiantes matriculados por perfil ahí sí ha incluido la edición de este año ahí evidentemente no podía saber porque no sé cuánto van a terminar y como les decía antes el número de personas que se matriculan por el experto es bastante superior al que lo hace por el curso superior en cuanto a las matrículas de la provincia evidentemente la comunidad en la que nos encontramos gana por goleada o sea sobre todo la provincia de Las Palmas pero que sigue también la provincia de Santa Cruz de Tenerife y luego ya vemos que hay gente prácticamente de todo el territorio español sobre todo de Madrid aquí hay un gráfico también hecho en inteligencia artificial no de pago sino pública donde se ve un poco la representación en números por provincia las que se ven en gris es donde de momento no se ha matriculado nadie pero como ven prácticamente de todo el territorio español se han matriculado y se siguen matriculando en el programa formativo por género pues esto es una profesión evidentemente femenina y ahí lo tenemos también ganamos por goleada pero bueno también en la primera edición quizás fue donde más hombres se matricularon pero que vamos que la representación es completamente gráfica y aquí tenemos la certificación el experto tiene al final un cuestionario de evaluación para que nos hagan llegar a eso de esas mejoras y evalúen y como ven pues tiene una valoración muy positiva el 89% lo valora hablo de las tres primeras ediciones se encuentra como muy satisfecho satisfecha si además le sumamos el 7% que manifiesta satisfacción pues bueno yo creo que el objetivo lo estamos logrando por lo menos en estas cuatro primeras ediciones veremos cuántas más conseguimos impartir porque estos cursos tienen que ser autofinanciables son títulos propios y el mínimo de estudiante establecido para que el curso se considere viable está en 25 25 personas de momento hemos superado con crece todo ese mínimo para poder arrancar en la impartición del curso pero veremos qué pasa en un futuro pero seguimos trabajando en esto no solo ya preparando la próxima edición porque esto no es ya la tengo la hago no tienes que preparar todos los años la misma documentación para solicitar que el curso el título propio se pueda impartir además de hacer el informe de evaluación correspondiente que es verdad que una somos bibliotecales no lo podemos evitar tenemos la necesidad de evaluarlo todo y de demostrar lo que hacemos entonces yo creo que es uno de los pocos títulos propios que se evalúa a sí mismo y hace un informe muy completo bajo mi punto de vista será lo que lo hago yo pero a lo mejor por eso no soy identidad que demostrando el interés del mismo y estamos trabajando esto no se lo voy a adelantar pero sí que estamos trabajando como este no era poco pues estamos trabajando en el diseño de otro de otro título propio que veremos si sale si no el próximo año o el siguiente y si no ya cuando haya otra directora en el frente de esta bueno pues eso es todo muchísimas gracias aplausos aplausos chau chau